Saludos y bienvenidos a un video más de sexto grado. En esta ocasión voy a explicar, le voy a dar lectura a lo más importante del texto que tenemos en la materia de ciencia, salud y medio ambiente, que corresponde a sexto grado, fase dos, semana tres. Es semana tres, básicamente del veintiséis al treinta de abril. Bueno, a trabajar se ha dicho, chicos y chicas, preparen su cuaderno de apuntes y lo primero que van a escribir después de la fecha va a ser la información que contiene esta tablita, el nombre de la unidad, cómo nos reproducimos los seres vivos, el contenido reproducción asexual en las plantas y para llevar ese cuaderno bien ordenado, siguiendo una secuencia lógica, también va a escribir fase dos, semana tres. De esa manera vamos a garantizar que ese cuadernito pues va bien ordenado para identificar con facilidad la fase y el número de semana, que en este caso pues la semana número tres de ciencia, salud y medio ambiente. Y al final pues hay una evaluación sugerida que eso pues vale el cien por ciento. Bueno, he seleccionado algunas partes que considero más importantes, que no hay que dejarla pasar de desapercibido porque la guía es bastante extensa. Y pues una de las características más importantes de los seres vivos, pues en este caso pues es la reproducción y el objetivo pues perpetuar la especie, producir descendientes. Además pues los dos tipos de reproducción en los seres vivos, tenemos la reproducción sexual y también tenemos la reproducción asexual. En este caso pues vamos a visualizar y vamos a socializar la reproducción asexual. Y generalmente pues ahí tenemos la bacteria donde una célula se divide en dos células y cada una de estas en otras dos. Y así pues van generando todo un grupo familiar. Además pues podemos también leer aquí que en el caso de las plantas de reproducción asexual es muy importante en el ciclo virtual vital y para adaptarse a los cambios del ambiente. Aquí pues voy a dejar subrayado. Ustedes pueden pausar el video también. La reproducción asexual pues genera digamos o le da un una importancia en el ciclo virtual vital y pues esta pues ayuda a que se pueda adaptar a los cambios del ambiente, del clima, de la humedad para hacerlos más fuertes. Las plantas son capaces de producir un nuevo individuo a partir de un pedazo de vegetal y aquí pues tenemos un ejemplo de una planta. Vean, se puede observar la flor muy bonita que pues básicamente tiene dos tipos, dos colores y estas son las heliconias, plantas que pueden reproducirse por medio de rizomas que más adelante les vamos a observar. A ver, y pues aquí en el numeral dos dice tipos de reproducción asexual en las plantas. Tenemos la asexual natural y cuando se reproducen siempre en la naturaleza por medio de disposiciones propias. Y la artificial es cuando interviene la mano del ser humano. Y pues aquí toma parte de una planta y la une con la otra para poderla reproducir. Y pues son los clones. Ahí se producen los clones donde se generan plantas idénticas genéticamente de la planta madre. En el numeral tres dice que sin necesitar en los tipos de reproducción asexual naturales, sin necesitar la intervención del ser humano. Y en la otra parte aquí podemos mencionar que en la agronomía estas formas de reproducción son usadas por el ser humano por medio de bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos, apomexes. Aquí pues ya interviene la mano humana. Y en el tres punto uno dice reproducción asexual por bulbos. Los bulbos son tallos subterráneos cortos que tienen como principal función almacenar nutrientes. Básicamente pues existen dos tipos de bulbos, los tunicados y los escamosos. Y entre ellos pues ahí podemos mencionar que está la cebolla, el ajo, el tulipán y el narciso. Que pues son, como ustedes los han observado, pues, ¿quién no los conoce, verdad? La cebolla, su forma, cómo vienen esos tejidos. Y pues ejemplo de ello tenemos el lirio y la azucena también en los bulbos escamosos. Que estas pues básicamente tienen capas imbricadas. Luego pues en el numeral tres punto dos, reproducción asexual por tubérculos. Los tubérculos pues son tallos subterráneos engrosados que almacenan alimentos. Poseen yemas y entre ellos pues como ejemplos tenemos la papa, el ñame y la malanga. Pueden consultar con su papá, con su mamá, con sus abuelos porque ellos conocen mucho más. Entonces, digamos, aparte de la papa, pues el ñame, la malanga. El camote no pertenece a esta clasificación porque son raíces tuberosas. Y en el tres punto tres dice reproducción asexual por rizomas. Las rizomas o los rizomas son tallos subterráneos alargados que crecen casi siempre horizontal. Con gran cantidad de yemas y de forma indefinida. Es decir, que no tienen un tamaño límite. Entre ellos pues podemos mencionar el ejegibre, el guineo y la heliconia. Y en el numeral tres punto cuatro, pues ahí la reproducción asexual por estolones. El estolón pues es un tallo delgado y horizontal que crece como brote lateral sobre el suelo o debajo del suelo. Y entre los ejemplos tenemos una especie de fresa. Bueno, están todas las fresas, pero esta fresa es la fresa de la India. Y también tenemos en el tres punto cinco numeral reproducción asexual por hijuelos. Un hijuelo es un tipo de brote lateral que se forma de la base de la planta madre. Los hijuelos generalmente son cortos y tienen aspecto de rosetas. Entre ellos pues tenemos la piña. La sábila también, pero también están los agaves, las bromelias y los cactus. Y mucho cuidado con los cactus porque son plantitas espinosas. Entonces ellas también se reproducen de esa forma. Y luego tenemos el numeral tres punto seis, reproducción asexual por apomexis. Y que es la apomexis, es un tipo de reproducción particular en la que la planta se reproduce por semillas. Ah, pero no son todas las plantas. Estas pues no se combinan con otras. Este tipo no se mezcla, digamos, los genes, puesto que la semilla se produce de un mismo individuo. Por ejemplo, tenemos el manzano, los cítricos, el mango. Y el numeral cuatro dice tipo de reproducción asexual artificial. Son todas las formas de reproducción asexual que son propiciadas por el ser humano. Esta pues el ser humano las ha mejorado. El ser humano las ha utilizado para producir variedades de una especie con el fin de obtener mejores frutos. Aquí pues expresión clave para obtener mejores frutos. ¿Quién no se ha comido un mango de una plantita injertada? Mango grandes con un buen sabor, con el color de la cáscara pues muy llamativo. Y son resistentes a enfermedades, son de mejor calidad entre otros. Y también el cuatro punto uno dice asexual por esquejes. Y estos pues son trozos de talles jóvenes, semi leñosos de la planta. Y se colocan en un medio apropiado que produzcan una planta nueva. Y luego en el cuatro punto dos tenemos reproducción asexual por estacas. Básicamente pues usa trozos de tallos leñosos llamados estacas. Y entre ellos pues ahí tenemos los ficus, los pinos y la vida. Aquí hay un ejemplo, las estacas que se simbran y ahí pues generan las raíces. Y luego pues a través de las raíces se van alimentando de la tierra, de los nutrientes de la tierra. Y estos pues ya van produciendo o desarrollando las ramas, las hojas, etc. Y también tenemos la reproducción asexual por injerto. Básicamente pues el injerto en un árbol injertado hay dos partes. Una llamada hipovionte, que es la que tiene las raíces y la otra llamada epidionte, que forma la copa. Ahí ejemplo de ellos tenemos los cítricos como el limonero y el naranjo. Y aquí pues podemos observar, le hacen una pequeña hendidura o rajadura, como le quieran llamar. Y ahí pues le meten la otra estaca de la otra ramita. Le hacen una parte puntiaguda. La introducen en esa parte que han separado. Y luego lo unen o le hacen un amarre, digamos, alrededor para que quede ya sujeto. Obviamente el tallo, la parte más gruesa, ese tiene contacto directo con la tierra para poderse nutrir de la misma. Y luego tenemos la reproducción asexual por acodo. Y esta es una porción de tallo para que produzca raíces alpenticias aún estando en la planta madre. Y luego el numeral 4.5 dice reproducción asexual por cultivo in vitro. Esta es una parte ya científica que se utiliza en laboratorio. Es un método más sofisticado de todos. Y pues consiste en usar explantos, células o pequeñas estructuras de la planta. Ya esto se hace en un laboratorio. Es capaz de reproducir a la planta entera gracias a la totipotencialidad. Dice ahí, totipotencialidad. Básicamente, pues ya se utiliza el método científico. Y luego cuando ustedes, niños y niñas, y también todos los que están siguiendo estas socializaciones en el canal, pues hayan leído la información que está bastante extensa, muy extensa, ponte a prueba. Estas preguntas las van a escribir en su cuaderno. Son cinco preguntas. Escriben las cuatro opciones de respuesta. Y ya tengo seleccionadas las respuestas correctas. ¿Qué es la reproducción asexual natural? Pues literal D. Forma de reproducción asexual que se genera en las plantas de manera natural. Y la número 2 dice, ¿cuál es el medio de reproducción asexual de la papa? Pues literal B. El tubérculo. Ese es el medio de reproducción. ¿Y qué es la apomixis? Según la información, pues es la forma de reproducción por medio de semillas originadas sin fecundación. Ahí mencionaba que, por ejemplo, es el mango. La número 4 dice, ¿qué es la reproducción asexual artificial? Es la forma de reproducción asexual donde el ser humano interviene. Es obvio, ¿verdad? Es evidente. Y la número 5 también que van a escribir en su cuaderno dice, ¿qué tipo de reproducción asexual requiere de un laboratorio? Lo vimos en el último numeral, reproducción asexual por cultivo in vitro, que es básicamente este, cultivo in vitro. El laboratorio para hacerlo ya se utiliza el método científico y tareas para la semana. Esto lo van a hacer ustedes. Especies, plantas en tu comunidad. Siempre soliciten ese permiso a papá, mamá, a los encargados de ustedes, niños y niñas. Y van a observar al menos 5 especies que hay en tu comunidad. Plantas de tus alrededores. Y van a investigar su nombre. Aquí van a escribir en estos espacios el nombre de esa planta. La reproducción asexual. El tipo de reproducción, si es natural. Y también van a observar especies de plantas en la comunidad. Y van a investigar si se pueden usar de la siguiente forma de reproducción artificial. Estaca, esqueje, injerto, acodo, cultivo in vitro. Aquí pueden escribir, por ejemplo, alguna especie de mango específico. Por ejemplo, para darles un caso, está el mango. Hay un mango que le llaman tome. Mango tome. Ese es un injerto. Un injerto, digamos, el mango tome. Especie de planta, pues ese es mango. Ese es el mango. Entonces, sexual artificial. Y pues el fruto es muy, pero muy delicioso. Ese es para el injerto. Pero hay esqueje, hay acodo, hay cultivo in vitro. Y le voy a compartir también en la sección de comentarios, abajo de la parte del video, en el canal, el enlace de esta guía de forma digital para que puedan también visualizar esta fuente. Y pues aquí, de forma digital y virtual, pues van a tener también acceso a estas respuestas. Y esta es la socialización de la guía del lenguaje que corresponde a la fase 2, semana 3. Espero que sea de mucha utilidad. Bendiciones a todos.